He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgaros el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije Por el poder de Greyskull ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto La reina Sorcerer, Man of Arms y Orko Juntos defendemos el castillo Greyskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor ¡He-Man!